¡Ey, Brast! ¿Estás bien? Estás bien jodido por lo que veo Madre mía, tú, tenía aquí la gallina turuleca ¡Escucha! El pollardo de Anacardo ¡Ey, Bratgan! Nueva carrerita de Kingraffa Kingraffa Si veis un símbolo extraño es porque Intente unir la F y la B Pero salió mal De Cafu barra baja 34 Pues Cafu, muchas gracias, veremos a ver La que han liado Kingraffa, Kingraffa, no Cafu Pone Cafu Que es Kingraffa Pero pone Cafu en el nombre Sí, pero es Kingraffa, ya te lo he dicho Pues si pone Cafu, es Cafu A ver, Fargan y Braster, Rata Braster Se llama la carrera A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya empezamos Te voy a dar una hostia Te voy a dar uno Que te va a entrar Por supuesto Toma, toma por culo Por supuesto Ya me voy para abajo una vez empezar, eh Vale, el punto está detrás Ya está tocando los peles, menge Ya está tocando ahí las bolas Pero como él sabe Como solo yo sé Hostias, adiós Hostias, te has jugado por el agujerito, eh, Braster No me esperaba el agujero, la verdad Te has llevado el agujerito de regalo, tío Uy ¿Quién está, Rata? Vale, vale, paro Ya paro, ya paro Uy, uy, uy Que te vas, eh No me voy con tu madre Esto, esto, ¿por dónde es ahora, tú? Estamos ¿Dónde, dónde es ahora esto? Ah, coño, mira Si esto es por aquí ¿Hay que caer en la rampa esta enorme? ¿Hay que meterse por ese agujero? ¿La pregunta del millón? No, no, no Hay que caer cuesta abajo Y me mata Y no me he cogido el punto Y tengo que pasármelo todo Oh, Dios ¿En serio? Que pedazo de ratón, chaval Que pedazo de ratón, chaval Voy a correr como si no hubiera un mañana Con una puta, chaval, desconsolada Tienes que correr Voy a correr como si no hubiera un mañana Esto es larguísimo Me cago en la leche Corre, corre Ya puedes correr El punto está a tomar por saco No sabía que estaba tan lejos Estoy llegando Lo tengo ¿Qué pedazo de ratón, tú? ¿Qué pedazo de rata sucia? Con cariño y respeto De cloaca, tú Voy y te la meto, Blaster Sí Con cariño y con respeto Te hago un respeto Te lo tira el gemeto Vamos, Blaster, tío Aquí me va a ayudarte, tío Ya está, ya está tocando los huevos Ya está tirando kikos, tú Eh, eh, no, venga No quiero que venga Vale, ahí sí me gusta que vaya Me he caído, Blaster Me ha puesto nerviosito, tío Tío, hay que hacerte este camino, de verdad Sí Caminante no hay camino O no Se hace camino al andar ¡Qué rata! ¡Qué ilegal, tío! La gente se lo había curado, tío Se ha curado esta carrera, tío Para que hagas eso, tío Vale Menudo ratón ¡Bum! Me has tirado una mina ahí Empate, empate Me has puesto una mina aquí ¿Ves? La diferencia es que yo te mato al lado del punto ¿Ves? Ahí han muerto Y tú me matas Cuando ya nos hemos pasado todo Y estamos a punto de coger el punto Pero Blaster Me has matado con una mina Y yo te he matado con estilo y con su haz Y lo que tú quieras ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Ole, toro! ¡Abajo, toro! ¡Abajo, torete! No es por el youtuber, eh Que a mí, torete, me cae muy bien ¡Ah, vale! No, no Es que yo llamo torete a los toros, joder A los toros pequeños Vale, vale Y yo soy normal, eh A los Farcans Pero bueno Sí, y yo ¡Oh! Me había quedado, tío Me había quedado ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Para abajo también, rata ¡Quieto! 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 Sigo con la mochila, eh Sigo con los libros de física y química, tío ¿Qué dices, tío? Ahí sigo, tío ¿Ya ves la mochilita? ¿No ves en la cabeza? Estoy estudiando, braster ¡Halo, tranquilo! Cuidado Cuidado, ratón No, tío Hay que hacer una mierda de esta ahora Justo lo que nos gusta, braster Y no se hace sola, eh No, ya me he dado cuenta Pero ya lo tengo ¡Bueno, bueno! Soy súper bueno, tío Pero vamos a ver Déjame levantarme, déjame levantarme A ver, este Pero ¿dónde vas, rata? ¡Ven aquí! ¿Qué te crees que me iba a ir? ¿Dónde vas, rata? ¡Ven aquí! ¡Qué maldor, eh! ¡Uy, qué goltereta has dado, eh! ¡Sisita! No me chupes en la moto, tío Una vuelta de la hostia ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Ratona! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí, rata! ¡Tuy! ¡Oh! ¡Y me mata! ¡Y me mata! ¡No me mata, pero si me ha dado una! ¡Que me deje levantarme! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ha explotado eso! ¡Sí, sí! ¡Es que...! ¡Hay que tirarse de la moto! ¡Y dejar que la moto vuela! ¡Escucha! ¡Que mi moto vuela! ¡Escucha! ¿Cómo que tu moto vuela? ¡Escucha! ¡Que mi moto está volando! ¡Raster! ¡Te juro que mi moto se dio al punto! ¿Cómo que tu moto se dio al punto? ¡Te lo juro! ¡Mira, atento! ¡Mira mi moto! ¡Loco! ¿La estás viendo? ¡Loco! ¡Sí, ahora cae! ¡Ahora cae! ¡Pero que sí, que sí! ¡Que ha volado, eh! ¡Un rato! ¡Ha flipado, eh! ¡Que sí! ¡Ha volado un rato! ¡Uy! ¡He visto una F allí! ¡Ah, la F que está mal hecha! ¡A ver! ¡Sí! ¡Es como las cucarachas! ¡Que están mal hechas, tú! ¡Oye! ¿Dónde está el punto? ¿A todo esto? ¡Está en la base militar! ¡Veo la F! ¡Sí, sí! ¡Veo la F! ¡Vamos a ver la B! Vale, hay como un guante ¡Ah, vale! Vale, que está Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto? La F fusionada, tú ¿Arriba? ¡Eh, Dios! ¿Escuchas, el punto está arriba? En... Está en... ¿En dónde? Aquí, donde estoy yo ¿Abajo? No Está... Joder, aquí Exactamente ahí Ahí, justo ¡Yo! ¡Qué remoto! Me estás dando spambo Mientras caigo, tú Gracias por... Gracias por avisar Dónde está el punto, Braster Podrías haber tardado Un poco más en expresarte, tío ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? Pues no Y no tampoco No, donde estoy yo Como si te estuviera viendo Desde 3.000 kilómetros de altura Pero has venido... Has venido hacia mí Has venido hacia mí Por algo será Has venido hacia la luz Hombre, porque me lo imaginaba Digo, estará ahí A ver Voy a estar en el medio A ver si me... Si me das Lo voy a intentar Supongo que vendrá por allí Vendrá por aquí ¿Está alto? O bajo Voy a caer Vale, te veo ¡Qué hostia! Sigo volando, Braster Así soy yo, tío También te veo Lo he cogido, eh Tengo el punto, eh Tengo el punto Vale, vale A ver la F Mira, mira Mira esta F Es una F híbrida Con una B Uy, no se ve Espera, tenemos que venir aquí Ven Ahí no podemos subir ¿Cómo que no? Pues que tú lo dices Vale, sí que no podemos subir Mira, ven Está aquí Tonto Que asco me da este tío Que asco me da Déjame verla Que quiero verla Pero si te estoy dejando que la vea Quiero ver la obra maestra Que ha hecho el chico este Ratíjula, tú Es increíble la F fusionada con la B Parece una letra china Desde aquí, desde aquí se ve, tú Ha sido increíble la verdad Es lo más currado del parkour Es un Picasso Este chaval King Rafa Picasso de la vida King Rafa, tío Dedícate a hacer letras, tío Porque es lo tuyo Sí, pero no tanto más que ¿Pero dónde vas? ¿Para acá? Tienes que lo he compotencia Ya, ya, ya me he dado cuenta Compotencia, compotencia Pero la potencia sin control Ven, ven Ven, folláete Ya voy follado, Braster Braster, esto no será andando A ver No, hombre Bueno, hay piedras Hay de todo aquí Aquí están los juguetes Braster Braster, deja de tirarme Que te he visto Me la llevo, ¿vale? Vale, tío Me la llevo, ¿vale? ¡Eh! ¡Oh! ¡Me he rato! Escucha Que me llevo bajo el suelo Soy Sabrina Cosas de brujos, tú Cabe pensarme Y si me buguea su cabeza, tío Y me buguea su cabeza Escucha, ¿cómo se pasa esto? Por Dios, que estoy cansado de caerme Ah, es por el piquito, tío Mira, Spargan ¿Me ves? ¿Me ves? Buenísima, tú El piquito Es por el piquito Pero sin pasarse Es así ¿Lo has visto? No, no lo entiendes, tío Yo me paso, Braster Me paso, me paso, tío Mira, te espero Tú tranquila Con lo bien que lo tenía yo ya ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieta! ¡Montame! ¡Rota, rota, rota, rota! Uy, estás jodida, eh Esto sí que andando Esto sí que andando Esto no sé si puedo hacer en moto Vale Me he desmayado Me he desmayado Pero no estoy bien ¿Está pasado, Fargan? ¿Está bien? Sí, me he desmayado un poquito ¡Uy! ¡No! Uf, uy, uy Casi salgo por el otro Cuidao, cuidado No te altere, no te altere Casi salgo, casi salgo por el otro Esto lo tenemos dominado, tío De los nervios ¡No! ¡Ay, qué ratona! 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 Vale, estoy listo, eh Dale caña Bien 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 Ahí Muy bien Perfecto Genial No sé cómo no te has caído Pero bueno Braster, por favor Es que había un escalón Que tú has hecho Y lo has conseguido Y yo me he caído para abajo Ahí del tirón Braster, por favor De verdad Rata de clavaca Como ahora Me cago en la puta Me cago en la leche, tío Podría haber puesto un puntito aquí, eh Sí, no habría estado mal, tío Para jugar un poquito, eh, Braster Te hubiera encantado Sí, sí Para jugar con tu prima La de cuenca, tú Porque esto no hay que hacerlo en moto Claro No, no Si ya no puedes coger la moto ¿Entiendes? Ha caído tu moto también aquí, tú ¿Pero dónde está el burdo? ¡No! Han muerto Han muerto No me puedo creer ¿Cómo han muerto tan lamentable, tío? Ha sido Lamentable, no Ha sido lamentable ¿Cómo han muerto así, tío? Súper lamentable Menos mal que está tu moto aquí Me ha hecho una mano Que flipas Te espero aquí, ¿vale? Vale, voy para allá Vamos juntos Pero sin jugar a reta, eh Aquí estoy yo Es que si no hacemos juntos, tío No tiene sentido ¿Por qué? No tiene sentido de vida, Fargan Cada vez hay más motos aquí, eh Estoy pinchando la rueda de un camión, tú Tengo un problemito aquí Como sigamos dejando motos aquí ¿Y ese coche? Estoy llegando, braster Llega, llega Vale Bien, bien ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Vale, me di la vuelta Subo Como Fargan Estoy, estoy, estoy casi ya, eh Me falta Nada Un saltito y caer ¡Uf! Me falta Me falta nada ¡Uf! ¡Uf! He estado a la hora de He estado a la hora de caerme Doble, pesta Vale ¿Por aquí abajo no se puede ir? Eh, sí Pero Mira, si es que Así de fácil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He caído! ¡Me pan peso pluma! ¡Cuidado! Vale, estoy Vale, tienes que ir saltando De una en una ¿Sabes? Fargan ¡No! Es que hay una En la que te caes Para abajo ¡Fargan! Que te vas a caer Te vas a caer Mendrugo ¡Tíralo, tío! Te vas a llevar una hostia ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estate quieto! Que te mato, eh Ya paro, ya paro Como me ofusque ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! Lo te ofusques, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Pues No me doy razones Para ello, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Fargan! Que no puedo salir ¡Fargan! Que sí, que sí Que tienes que saltar Pero cuando pare Ahora, ahora, ahora Ya está ¡Ratón, no! ¡Qué ratón, tú! El motor ratón, ¿eh? Vale, vamos Lo tenemos casi, eh Podemos conseguirlo Pero... ¿Dónde está el punto? ¿Pero este qué se ha fumado? ¿Pero este qué se ha fumado, tú? Pero si esto no se puede hacer con moto ¡Pero si esto no se puede hacer con moto! Creo que sé cómo se hace Creo que se ha... Que es apuntado Y tenemos que subir No Si esto no se puede hacer con moto A ver, ¿cómo haces con moto? ¿Cómo haces con moto? ¿Cómo haces con moto los autobuses? Los autobuses hacia arriba Claro ¿Cómo lo haces con moto? Dice que hay que subir No, no, no Pero mira, mira Si no podríamos subirlo con moto Fíjate, fíjate Esto tiene algún truco O sea, Braster Fíjate que arriba Aunque lo subas con moto Hay un choque, ¿lo ves? Sí, pero es que te coge el punto ¿Sabes? Si te chocas arriba Ya te has cogido el punto No, pero esto tiene que tener algo Eso tiene que ser de alguna forma, Braster A ver, el tío tiene que saber Que eso no se puede hacer ¿No? Tiene que haber alguna forma, ¿no? No sé, voy a iniciar Los autobuses con moto no se hacen ¿Cómo va a hacerlos con moto, tío? Voy a reiniciar O le ha faltado O se le ha olvidado poner un punto ¿Qué va, qué va, qué va, chaval? ¿Qué va? ¿Puede ser que se le haya olvidado poner un punto? No, porque él se lo tiene que hacer Él se tiene que pasar el parkour Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentar A ver, a ver qué mierda está sucediendo aquí Porque lo mismo es troll todo esto Lo mismo es troll Y no ha pegado la troleada De nuestra puta vida, ¿eh? Me cago en la puta Que todo esto es troll Todo ¿Me lo has dicho en serio? Reinicia, reinicia Te enseño, te enseño dónde Qué desgraciado Y qué desgraciado, chaval ¿Por dónde es? Mira, mira, ¿me ve? Qué ratón, qué ratón Mira Lo flipas, tío Qué pedazo de ratón, chaval Qué pedazo de rata Menuda rata Pero cómo se puede ser tan rata Menuda rata de laboratorio, tú Es este Bueno Este sí que es el prastorce, tío Y bueno, tú Ahora, yo ya lo tengo Y no hay que hacer ni eso, tío Simplemente Hace un looping Ya, así Lo tengo Justamente Justamente Madre mía, madre mía Pero qué pedazo de ratón No lo ha liado aquí, ¿eh? No lo esperaba Ah, y mira Mira, mira, mira Si caía afuera del este Mira el camino rosa ¿Lo ves el camino rosa? Sí Si caías aquí abajo No tenías que reiniciar el punto Y volar Para caer en el punto Podías hacerlo Desde ahí Amigo mío Joder La trampa Chaval De la ratona La ratona, ¿eh? Cómo no la ha liado, ¿eh? Escucha, chico Llevamos 7 puntos de 33 Llevamos 18 minutos 7 puntos de 33 ¿Me estás diciendo? No, pero esto se ve que son fáciles Pero se ve Se ve que son Son dar vueltas por aquí Sí, sí Madre mía Cómo no ha troleado, tío Se ha troleado, ¿eh? Claro ¿Y sabes lo que ha hecho? Poner puntos Para decir Dios, que larguen la carrera Tal cual Y después que estén todos los puntos aquí Claro Porque nos quiere trolear Porque miramos los puntos Y decimos que es un huevo Pero no Es un troll este, tío Es por dentro Es por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Voy por dentro Qué trolazo, ¿eh? Es un trolazo Y te mete el pedazo Sigue siendo por dentro, ¿eh? Sí Ahora es por fuera Uh, pues he salido, ¿eh? ¿Y yo? Vale Es por este lado Y habrá que subir Aquella rampa de allí Pues sí Pues sí, supongo Y ya la meta estará ahí Segurísimo ¡Ostras! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Loco! Se me ha liado parda La que ha liado Se me ha liado pardísima La que ha liado No me he contado con ello Quieto Quieto, te he dicho Que no te ha liado nada, tonto No, ya, ya Que poco me respetas Que poco me respetas La que ha liado en un momento, tú La que ha liado, chaval No me lo esperaba Para nada ¿En serio? Si estaba kilómetro y medio Te ha llegado la onda expansiva, tío La onda expansiva es complicadísima A mí también A mí también me ha llegado la onda expansiva Ya veo, ya Joder, tú Menuda onda expansiva, tú Venga, vamos, vamos Vamos al punto, anda Creo que hay que volar, eh No, no hay que volar, no Ah, mira la electricidad Pero, pero, tío Tío Hoy me he pisado Y más juguetes aquí Muy bien, se lo ha currado este tío Pero esto se pasa así, tío ¡Ah! Cuidado Te ha enganchado, ¿no? Me he quedado enganchadito ¿Qué? ¡Oh! He muerto, tío Lo has visto, ¿no? Me he quedado enganchado, tío Mira ¡Salto! ¡Buena! Estoy vivo Salto ¿Y yo? No Tú no Tú estás jodido Escucha, me quedo aquí He saltado, eh He saltado y mira dónde me he quedado Y mi moto ha salido A ver Ojo, ojo Aquí estoy Joder, eh Escuchad, no es difícil quedarse Pero tienes que tener suerte Vale, vale Puedes, puedes, puedes Ahí Ahora sí, ahora sí Ya me ha dado la electricidad, tú Creo que me he quedado aquí Pero estoy bien ¿Quita ratona? Vale, vale Me quito, me quito Me vamos Quinta Me queda un toque Me queda un toque Vale, Regan, estate quieta Vamos, brother Corre, ratón Voto, ratón Eres un voto, ratón Ya está La meta es así de fácil, tío Bueno, habría que hacer los motos esto En realidad Maté en la boca Que asco Que asco de persona Que asco de persona Me voy corriendo Que asco de persona, tú Ven aquí Ven aquí, motor ratón Te voy a reventar el ojo, tú No Ahora me tengo que hacer Tú otra vez Me cago en tu piel Te estoy esperando Para que no te hagas NF Vale, vale, vale Estoy aquí Vamos a entrar como De un puñetazo Venga Quítate Ponte de cerquita de la meta Estoy listo ¿Qué es de la meta? Te voy a dar un puñetazo Con carrerilla Venga Bueno, espérate Que no ha salido Como desplazado Pero en ese momento Yo voy a saltar para adelante Vale Salto para adelante En plan plancha ¿Vale? Como en plan plancha Sí, sí Voy a saltar En dirección a la meta Y tú el puñetazo Me lo das en el aire ¿Vale? Como el puñetazo en el aire Sí Así ¡Hala! ¡Qué rato! Encima de todo Que te espero Y me hace eso Chaval ¡Hostia! ¡Qué ratón! ¡Hostia! ¡Qué ratón! ¡Tú! ¡Ay! ¡Paco! ¡Bueno! ¡Bueno y bueno tú! Mira, me hace el NF ¡Ay! ¡Burísimo! ¡Burísimo! Pero ¿cómo puedes ser tan ratón tú? Porque soy... Eh... Fargoster y Brastorce ¡Ay! Mira, mira que pena chaval Que me hago el NF Por dos segunditos chaval ¡Qué rabia tío! No entiendo como ha podido ser tan rata Que te está esperando media puta ahora Yo tampoco tío A ver Estás... No, no, no Escúchame No, no, no Si le soy sincero Acábate de firmar tu sentencia de muerte Brastor, Brastor Brastor Durante tantos parcos tan tranquilos Brastor, Brastor, Brastor Y tú, acabate de firmar con la sangre Tu pacto de muerte Brastor, 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 Brastor Escucha, escucha, escucha ¡Basta el nombre! ¿Qué quieres? Escúchame Si te sirve de consuelo Yo no sabía Que te iba a matar que te iba a matar de un golpe Pero vamos Pero pedazo de subnormal Pedazo de subnormal Yo no sabía que lo de las manos no mata de un golpe ¿No? No, Fargan, no, que va Pero si te digo Me falta un toque, me falta un toque, me falta un toque Y vienes con eso Pedazo de retrasado Que no tienes otro nombre Y NF NF La traición Alta traición Alta traición Tío, esto ha sido alta traición Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero ¿Qué hacéis? Que todavía no me seguís por mis redes sociales Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción Que pone Mis redes sociales Y está mi Instagram Mi Twitter Y dadle Y me seguís Y así Pues bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos